En el caso mío, yo uso un cinturón, allí cada cinturón tiene un tubito de vidrio, de cristal, y allí echamos el tequila, porque mucha gente juzga, no porque tú lo seas, el que, ah, una chica en tanga haciendo polvo. No, lo que no saben es que nosotros usamos poca ropa porque es mejor agarre. Porque mientras más ropa yo tenga, más fácil me puedo caer. Bienvenidos al periódico La Hoja. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para mantenerte actualizado. En este momento nos encontramos con una figura de primer nivel. Vamos de lo urbano a este sentido porque se trata de una chica que es bailarina exótica, quien es modelo profesional y que también ha participado en videos musicales de artistas reconocidos como Chelo Chak, como Alhazá, como el Fuji, como el Bouchou, bueno, un sinnúmero. Así que, en este momento le damos la bienvenida a esta plataforma del periódico La Hoja RD, a Éxtasy. Hola Joan, ¿cómo te estás? Gracias por invitarme, qué bueno que estás bien. Cuéntame, ¿para qué me llamaste? No, no fue para enamorarte que te llamé. Pero bien, antes de todo, tú tienes el pelo más largo, ahora tú lo tenías corto y te quedaba muy bien. Entonces, ¿por qué te decidiste dejártelo así? Lo que pasa es que en el medio en que nosotros nos movemos, tenemos que constantemente cambiar de luz. Y tener el cabello corto influía ahí mucho. Entonces, hay que dejárselo crecer, hay que tenerlo rubio, a veces lo tengo rojo, a veces lo tengo meluca. El rojo le queda muy bien, de verdad. Y no parece, o sea, no le queda como muy extravagante, le queda como chévere. Mira, podríamos decir que tú eres Google Dancer, que tú eres tequilera, que eres body tape, haces body tape. Bueno, pero yo creo que tú le desgloses al público sobre esos conceptos, por ejemplo, tequilera. Las chicas tequileras son unas chicas que pueden estar en un negocio, que pueden estar en un negocio, en una discoteca, pueden estar en una fiesta de vida de solteros, en una boda animando la hora loca, en una fiesta empresarial de fin de año. Bueno, ellas están allí animando al público constantemente, dándoles shots de tequilas. En el caso mío, yo uso un cinturón, allí cada cinturón tiene un tubito de vidrio, de cristal, y allí echamos el tequila. Entonces, entramos en la hora loca, animando a la gente, ven, vamos a tomar un shot, vamos a bailar, vamos a animar. Puede ser en cualquier tipo de eventos públicos, privados, eso es lo que hace la tequilera. Y a veces también hay chicos tequileros. Pero si los chicos no tienen tetas para ponerse la tequila, entonces ¿cómo lo hacen? Agarran el cinturón, tienen que estar definidos, se ponen el cinturón aquí, y empiezan a sacárselos de aquí. Y andan en chorcitos, un sombrerito de vaquero, la temática es como de vaquera. Ok, ok. Chica LED. Chica LED es una chica que utiliza un traje, obviamente el de LED, pero en el caso mío yo uso un traje como un body. Entonces, de hecho son míos. En el caso de Santiago, hasta donde tengo conocimiento, yo soy la única que tiene dos trajes de chica LED. Entonces eso lo utilizo para eventos de playa, para eventos de tecno, para eventos de diciembre, lo piden mucho, lo piden para bodas, hora loca, negocios nocturnos, donde la chica puede estar recibiendo al público. Luego de esto, después de cierta hora que ya esté mucha gente, ahí salen las chicas a bailar, pero solamente en tarima, donde estamos mostrando el vestuario de chica LED. ¿Y las lucecitas prenden a dónde te mueves? Las lucecitas prenden cada vez que yo me muevo, eso tiene un control remoto. Lo puedes poner al ritmo de la música, lo puedes poner un solo color fijo, puede variar. Bueno, define body tape. Las chicas body tape, ahí viene la parte más erótica. Eso. Porque la chica está prácticamente semidesnuda, pero está vestida con body tape. Hacemos como una especie de ropa, camisas, body, pero todo es tape, todo es tape absolutamente. En el caso de aquí en Santiago, muchas veces nosotras usamos de aquí para arriba. Y aquí abajo usamos panty, usamos pantaloncitos, unas medias. Y hay otros casos donde sí te piden completamente estar vestida en body tape. Y no se despega el asunto. No, por eso tiene que ser un tape bueno. Bueno, del bueno. Sí, en realidad. Pero si lo mandas a comprar con el cliente, lo compras del mal. Ay, no. Bueno, hay otro concepto que es el de gogo dancer. Gogo dancer son chicas que utilizan una especie de vestuario pequeño. Puede ser un toxito, un shortcito, unas medias. Estos sirven para bailar en tarima. Podemos estar varias veces en tarimas tanto como un DJ. Hay muchos DJ que utilizan dos bailarinas. Estas son llamadas gogo dancer. Pueden utilizar un body también. Porque solo bailan en tarima y hay otros negocios que piden que le bailen al cliente. Pero con la ropa puesta. A diferencia de los otros que te nombré, en el caso de la chicale, no se le baila al público por el tema de que te puede dañar el traje. La tequilera también puede hacerte una especie de gogo y bajar al público. ¿Y a ti cuál te gusta más? Todos. ¿Con cuál te sientes más cómodo? Con todos. ¿Con el que pague? ¿Con el que más pague? No, en realidad todos. Todos me gustan mucho. Sí, mientras sea bailando, todos. ¿Nadie se aprobó pasta? Todos los días. Digo, eso es normal, ya. Sí, ayer me pasó un caso muy bueno. Ah, ¿cuál fue ese caso? Estaba en el negocio y llegó un cliente que tenía dinero. Y él llega y yo estaba en el camerino. Y él llega y le dice a la dueña, llámame a la bailarina y yo. Ah, hola, mucho gusto. Ah, ¿cuánto que tú cobras para que te vayas conmigo? Normal. Yo no hago eso. Y él le da el dinero a la dueña y le dice, toma, toma, te lo pago adelante para asegurarle. Y yo agarré, como persona que soy, que me incomodé, le dije, te dije que yo no hago eso. Y él, tú te lo pierdes. Está bien, pero yo no hago eso. Ok, bien. Bueno, queremos conocer un poco acerca de ti. ¿De dónde vienes? Soy venezolana. Bien. Muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre tu vida allá, o sea, un poco acerca de eso allá. Bueno, actualmente, ¿cómo está? No te sé decir. Tengo ya seis meses que salí, seis meses. Seis años que salí del país. Y tengo a mi mamá allá, a mi hermano. ¿Y cómo está la situación? Difícil. Como todos sabemos, está difícil. Mi vida allá, antes de yo salir, era buena. Yo bailaba allá, pero solamente era tequilera. Porque allá teníamos un grupo, una empresa, que como tal tenía un grupo formado, y entonces ahí fue que yo entré en el mundo del baile nocturno. Pero yo empecé, fue en Venezuela, solo de tequilera. ¿Y cómo se da lo de venir a República Dominicana? Un amigo que me conoció bailando en el mundo nocturno, me dijo, oye, pero tú tienes talento para esto. Yo tengo un país donde tú puedes hacer más de esto y explotar esto y darte a conocer. Y broma, yo te invito a mi país un día para que tú conozcas y tú vayas allá y veas cómo es la cosa y veas que tú puedes hacer eso. Entonces conocí a la persona, duré tiempo contratando con él, vine al país, empecé a conocer los negocios, vi cómo era el movimiento y dije, sí, vamos a probarlo. Ya después que tú estás aquí, ¿realmente te ha gustado la experiencia? ¿Te ha ido bien? Sí. Realmente me ha agradado mucho la experiencia aquí en este país. De hecho, le doy gracias a República Dominicana por dejarme entrar en su país, a darme la oportunidad de darme a conocer aquí, a darme la oportunidad de trabajar con todos los artistas que he podido trabajar, porque no todos los países nos han dado la oportunidad de poder estar de la manera cómoda en que estamos hoy en día aquí, los venezolanos. De verdad, gracias. ¿Cómo tú aprendiste a bailar en el tubo? El tubo no. El pole dance. Corrección. Se llama pole dance, pole dance. Pole sport, pole fitness. ¿Te lo permito? Porque imagino que a veces la persona... No, pero ya desde hoy ya yo digo pole dance. Pole dance. El pole dance, yo entré a trabajar, a bailar allí, porque siempre me había gustado, pero siempre me ha gustado como que ofrecer al público algo más. Entonces no me gusta lo básico y dije, oye, quiero hacer un show, quiero hacer algo diferente, quiero aprender algo que no haga todo el mundo y me puse a leer, me puse a investigar y dije, este es un deporte, un baile que puedo ofrecer y que me puedo ejercitar, puedo agarrar más seguridad de la que obviamente ya tengo. Entonces dije, déjame probar y de verdad me agradó mucho ejercer este deporte. Sí, eso fue aquí en República Dominicana. Mira, eso que tú dices de que es un deporte, uno no acostumbra verlo así porque la gente viene a ver lo que dice, bueno, una mujer está venga bailando, pero su bici ahí, atención, si usted va a Rigú, olvídese de eso, usted no va para allá. No, sí, puede. ¿Puede? Sí. Lo que pasa es que la gente está muy equivocada, muy equivocada en el aspecto de que si eres gordo no puedes hacer pole dance. Eso es mentira, señores. Eso es falta de información. ¿Por qué? Porque yo tengo compañeras que son hasta más gorditas que yo. Que ellas no gorditas, no le hagan caso. Así, claro. Y esas mujeres hacen figuras que yo no hago. porque el pole dance no es solamente fuerza, es técnica, es creatividad, es conocimiento del agarre porque mucha gente juzga, no porque tú lo seas, el que, ah, una chica en tanga haciendo pole. No, lo que no saben es que nosotros usamos poca ropa porque es mejor agarre. Porque mientras más ropa yo tenga, más fácil me puedo caer. Entonces el agarre es piel, contacto de piel con el pole y eso me asegura a mí una mejor estabilidad. Entonces si la chica es gordita, tiene más masa muscular, tiene más cuerpo con el cual agarrase a este y obviamente sí tiene que tener un poco de fuerza, pero si se entrena, se es constante, la persona puede hacer una figura, sea gordo, sea flaco, sea alto, sea bajo, cualquiera lo puede hacer. De hecho, muchas personas entran teniendo un sobrepeso y haciendo el pole dance bajan de peso porque te ayuda a bajar de peso, te ayuda a agarrar seguridad, te ayuda a definir, te ayuda a subir autoestima y muchas chicas lo agarran como un hobby y cuando viene a ver es un deporte porque hoy en día el pole dance es un deporte. Y de hecho yo creo que el pole dance va de la mano con calistenia, que, bueno, lo que pasa es que la calistenia se utiliza, todos los ejercicios basados en tu propio cuerpo, utilizan barras, bueno, todo. O sea, me parece como que va como de la mano, pero tú tienes que contarnos a nosotros cuántas veces tú te has degranado desde arriba porque tú tienes, hay una que tú tienes como una tovillera que te descojonaste, ahí habla. No, 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 eso fue un trabajo que yo tenía en cuarentena, me lastimé cayéndome por unas escaleras y obviamente no iba a dejar de entrenar por eso, me lo prohibieron, pero es que a quien le gusta bailar, ese video que tuve es en mi casa, yo tengo un pole en mi casa. Sí, sí, sí. Entonces... Te he visto como en una academia y también en tu casa. Sí, eso que tuviste no fue por el tubo, sí, obvio, me he caído, como todas las que hacemos por Dan, no, en show me he caído, en show también, pero con la misma que me he caído me he sabido levantar, me he sobado y otra vez para arriba porque son gases del oficio, un día cualquiera se puede caer. ¿Cuántas horas tú le dedicas al gimnasio para poder bailar tantas horas? Bueno, yo voy al gimnasio diario, una hora diaria, una hora de pole y una hora entrenando con el equipo de kick and ball como te comentaba. Yo agarro todas las semanas y entreno una hora, aunque sea. Atención, mi gente, ella practica un deporte llamado kick and ball, no es muy conocido aquí en el país y ella tiene un proyecto muy interesante tanto para los jóvenes como los adultos. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el kick and ball es un deporte que en el país ahora mismo se conoce pero muy poco. De hecho, es batea balón, en español se dice batea balón. El kick and ball es netamente femenino. Nosotras, las chicas venezolanas, estamos invitando tanto a las dominicanas, cualquier nacionalidad a que pertenezcan a este tipo de deporte. Es como jugar béisbol pero con un balón más grande, un balón como de fútbol y en vez de batear con un bate, se batea con el pie. Entonces, es netamente femenino. ¿Qué estamos haciendo con este tipo de deporte? Ahora mismo en Santiago estamos abriendo el primer equipo. Ya en Santo Domingo hay dos o tres equipos, en Punta Cana hay otro y estamos tratando de abrir un equipo por ciudad para crear este deporte tanto en el Ministerio de Educación y Deporte nos puedan apoyar y así generar lo que es el deporte en la mujer. mucha gente viene, se une en lo que es conocer el deporte, no tienes que tener una edad específica, no tienes que tener un grosor específico, simplemente quieres tener las ganas de hacer un deporte. En el caso de nosotros lo estamos haciendo ahora mismo con personas adultas, lo que somos mujeres adultas, pero queremos implementarlo también para las niñas, las niñas en los colegios y implementar el deporte en lo que es la mujer, la mujer en República Dominicana. Perfecto. ¿En Santiago o en el Parque Central? Sí, por ahora en el Parque Central. De acuerdo. Y el aspecto que tú tienes de los trabajos para los artistas, me gustaría saber por ejemplo dos de ellos, ¿qué ha sido trabajar con Chelo Chac y qué ha sido trabajar con Alhazá en los videos musicales? Bueno, en el caso, son dos ejemplos muy diferentes porque en el caso de Alhazá, de hecho, mi primer video musical fue con Alhazá. Mi primer video musical y fue haciendo una bachata tipo merengue, algo así. Y no, Alhazá es una persona tranquila, nunca me faltó el respeto, gracias a Dios trabaja, éramos muchas ese día me acuerdo. Y de verdad, a pesar de que son dos géneros muy diferentes, los artistas se han sabido comportar, han sabido respetarnos y bueno, en el caso de Chelo Chac, Chelo Chac es una persona que es humilde, una persona muy humilde, muy agradable, sabe pedir, decir buenos días, buenas tardes, una persona educada, a pesar de que es el término urbano. Y de verdad, no tengo quejas de ninguno de ellos dos, me parece muy bien, pero como tú mismo lo sabes, no son los únicos artistas con los que he trabajado y de verdad, no tengo quejas de ningún artista porque yo digo que todo viene a partir del respeto. De ahí para allá, todo fluye. Y realmente, no tengo quejas de ningún artista porque hasta ahora me han sabido respetar como bailarina. Mira, yo estoy aquí escuchándola a ella pero también le estoy dando vitillas porque ella tiene un par de tatuajes que me tienen loco desde hace rato. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? Tengo como nueve tatuajes. ¿Qué consejos tú le puedes dar a todas las chicas que quieren ser bailarinas o modelos profesionales para que puedan crecer en esta industria? Que se instruyan, que lean, que nunca dejen de estudiar porque a pesar de que sea bailarina o modelo, todos para estar en una tarima tenemos que saber hacer lo que estamos haciendo y para poder saber hacerlo tenemos que estudiar. Como se dan cuenta, yo sigo estudiando lo que es el pole dance. Todos los días, a pesar de cualquier carrera que cada persona quiere hacer, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que aprender, instruirse para saber dar lo que necesita dar. Porque para hacer una tarima y hacer un show sin saber lo que estás haciendo, te está mal. Si tú quieres ser bailarina, quieres ser primera, quieres ser abogada, lo que tú quieras, estudia, crece, instruyete, no dejes de leer, no dejes de seguir tus sueños porque sí, no es fácil pero no es imposible. Es verdad que sí. ¿Cómo tú haces tantas cosas como es Soler? Porque si tú tienes problemas de la vista, yo lo he visto hoy en el pole dance, le he visto hasta con la cabeza allá abajo y lo le he visto ahí, será coquita. Eso no se cae, no, eso no se cae. No, realmente para el mundo de la noche, yo estoy en el show, pero cuando yo voy a bailar, me los quito por el tema de que si se me caen, se me parten, pero para ser pole dance no me afecta. Bueno, dale tus redes sociales a las personas para que te sigan. Bueno, Facebook es, Instagram es éxtasis-1109 y TikTok también, éxtasis-1109. Facebook no, Facebook no lo utilizo realmente, esas son mis redes que utilizo para el trabajo cuando me quieran contactar. Aquí tienes una amiga venezolana que te puede ayudar. Muy bien. Hemos llegado a la parte final de esta, su entrevista en el periódico La Hoja RD en este día, agradeciendo infinitamente a éxtasis que ha estado con nosotros y esperando que ustedes se suscriban, así que dale para allá.